¡Ari! 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 ¿Cómo que no me conoces? ¡Joder! ¡Ari no volverá! ¡Tío! ¡Joder! ¡Joder! ¡Tío! Arta está mega rayado, chicos, tenemos que hacer algo, tenemos que operar algo ¡Ariquil! ¡Está muy rayado con Arquil! ¡Es que no! ¡Ariquil! Lo que hay que hacer es entrar y caer ¡Vale! 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 ¡Vale ya! ¡Arta! 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 ¡Quieres! ¡Que se cago en la carta! ¡Para ya! ¡Para ya! ¡Para ya! ¡Para ya! ¡Para ya! ¡Como está Arri? ¡No no lo sabemos! ¡Es que ¡no va a volver a Ari!! ¡No va a volver a haber... ¡Vale que sí! ¡Ari! ¡Vale vamos a esperar que Ari no está desaparecido! ¡Cómo vamos a esperarnos! ¡Por que esperas que! ¡T needing de pisar más! ¡Tenemos que ir al bosque! ¡Claro que sí, hay que actuar! ¿Qué quieres que te venga la mierda esa y te mate a ti también o que? ¡Acabamos todos! ¡Pablo! ¿Quieres acabar muertos? ¿Quieres acabar todos los desaparecidos? ¿Sabes lo que va a pasar si vas al bosque? Encontrar a Ari Desaparecer, vais a desaparecer tú Prefieres desaparecer y correr mucho peligro que estar aquí sin hacer nada Yo a vosotros lo respeto si queréis acompañaros la decisión A mí no, pero a ti no te respeto tu decisión porque tú tendrías que tener más cabeza que todo el mundo Y no la estás teniendo porque se te está yendo la olla Se te está yendo la olla harta, no estás pensando Lo que hay que hacer es llamar a la policía Es un cagón Vamos a coger y vamos a irnos a buscar a Ari al maldito bosque Vamos, ¿eh, chicos? ¿Estamos todos? ¿Estamos preparados? Maximum Squad es nuestro... ¿Qué es el tío? ¿Es un vecino, no? No sé, espero que sea un vecino porque como sea... Porque justo acaba de venir desde ahí De verdad, Maximum Squad, no entiendo nada O sea, no acabamos ni de salir de casa y ya están pasando cosas súper raras Y ahora, chavales, vamos a irnos al bosque El caso es que, Maximum Squad, no olvides suscribiros al canal Porque creo que va a ser una aventura ultra mega peligrosa Son ahora mismo las 2 y media de la mañana Así que estaremos en el bosque sobre las 3, incluso a las 3 y media Que es la hora maldita, por lo cual suscribiros al canal Que es totalmente gratis Lo habéis reventado con la canción de Tu cumpleaños de verdad Una auténtica locura Ya tiene más de un millón y medio de visitas Seis unos grandes 75.000 likes en este vídeo Y no olvidéis activar la alarma a las 8.40 Absolutamente todos los días Para enteraros de absolutamente todas las cosas Que pasan con Ari y conmigo Así que voy con los chavales que están justamente por ahí Y vamos al maldito bosque No sé, pero creo que hoy da mucho más mal rollo que el otro día Creo que vamos a encontrar justamente en el bosque de ahí Vale, chicos, vamos a adentrarnos en medio del bosque Y vamos a ver lo que encontramos Buah, Dios mío, qué puta oscuridad ¿No te das cuenta que pueden haber jabalís aquí? No sé, no sé, pero ¿qué quieres que hagamos? Jabalís y cosas peores Hay que buscar a Ari punto pelota, tío Escúchame, chicos El otro día yo y Guille fuimos al bosque Y encontramos una casa Le prometimos absolutamente toda la Máximo Squad De que podíamos Que no era Guille Era yo Le prometimos absolutamente toda la Máximo Squad Que si dejábamos un mundurazo de comentarios Un mundurazo de pedazos de like Y un mundurazo de suscripciones Y vamos a ir a la casa de noche Por lo cual, vamos a ver si en esa casa Porque es lo más probable Haya podido pasar la noche Ari Porque es que vais a ver Porque está justamente ahí al fondo Vamos, vamos Máximo Squad Yo creo que se viene una aventura Súper, mega, ultra, tensa Ari desapareció justamente ahí por la noche O sea, justo aquí a Vicaren Se le cayó la sal Y justo aquí ¡Oh, tío! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Oye, yo lo que... Le acabo de dar ese puto tronco, chaval Yo lo que estaba... ¡Me cago! ¡Qué susto ese tronco! No veo nada, no veo nada allí No veo nada Hostias Es que por la noche Con los perros, con todo Da un mal rollo Que flipa O sea, este tronco Parecía que fuera a Ari De verdad La casa está justamente por ahí Así que vamos a regresar Absolutamente todo el bosque En busca de la maldita casa Silencio, silencio, silencio Silencio, cállanos Vale, chicos Mirar también mucho el suelo Por si Ari se le ha caído algo Y podemos averiguar algo de ella y hay algo hola hola esto es de ari esto es de ari esto es la bandana de ari hermanos esto es una olla hostias es la maldita bandana de ari no entiendo yo he visto primero un flash y después una luz roja y si están haciendo un ritual o algo si pero como desaparece de un segundo a otro pues igual que la desaparición osea que ari ha estado aquí hace un segundo y se ha ido ese fumado yo creo que son pistas bro una polla eso si que es la casa si 100% eso es la casa vamos a seguir justamente el camino hacia arriba del bosque para encontrarnos junto a la casa que encontramos yo y el becario acabamos de llegar justo a la verga a la verga de la maldita casa si os fijáis la verga bro 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 vamo tío vámonos vámonos que no que no que nos tenemos que quedar a hostias ostia puta me cago en la leche que pasa con los troncos tío bueno chicos vamos a tranquilizarnos hemos escuchado un ruido justamente por aquí nos hemos cagado del tronco pero ahora mismo lo más importante es que aquí dentro el otro día encontramos una casa yo y becario en cámara no se aprecia mucho pero está justamente aquí al lado o sea a un minuto andando por lo cual máximo squad hay que colarnos hermano hay que colarnos hermano yo no voy a ver chicos estamos hablando de la vida de una persona que queremos acabamos de encontrar la bandana vamos a ir todos y ya está soy el que más cagado está de aquí ya os lo aseguro ¿quieres que entre yo el primero? si si por favor pero yo voy a entrar yo voy dentro detrás tuyo estoy dentro va franera va va franera todos son ninguno franera pasa ya pasa ya va pasa por aquí ahí está la casa ahí está chicos silencio silencio ¿Ari? ¿Ari? hola ¿hay alguien? creo que es por ahí como Ari esté aquí tío va a ser una puta liada de cojones esto es el tejado y parece nuevo eh eso es que alguien está viviendo desde hace poco aquí eh pues no lo sé vicario pero chicos hay que entrar aquí no por favor hay como cosas abandonadas mirad eso está totalmente abandonado ¿seguimos o no? ¿le querido por aquí o por ahí? da igual chicos vamos 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 aquí hay una caída está tapillado está cerrado todo hay barrotes en las ventanas para que no se escape la li mirad parece una puta cárcel hay putos barrotes chicos hay putos barrotes no yo paso ya me ha venido hasta aquí bro que ya me ha venido que ya me ha venido para aquí bro no 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 vuelve aquí que me piro bro vuelve aquí que me piro bro que me piro que te pieras por qué o sea nos llevas Arta Arta por favor no no ahí yo es Arta bro que estoy corriendo yo entro yo entro yo me quiero ir yo me quiero ir que no que no estamos aquí pasa tú de verdad te lo digo bro me estoy rayando un montón eh bro Arta no te voy a perdonar esto Arta aquí hay una toalla aquí hay una toalla aquí hay una toalla que no le entro que no me voy a ir no chicas no me voy no me voy que pasa que pasa que pasa que pasa que pasa vale que no chilles no chilles escúchame bro bro eso no lo toco yo que es eso que es eso eso no lo toco yo ni de coña ni de coña eso lo ponye que capaz se ha ido a a harry yo me voy de aquí bro No, 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 quito, quito Estamos aquí, estamos aquí Vale, ahora pensamos, ¿qué hacemos? Lo quemamos, lo quemamos, lo tiramos monte abajo ¿Qué hacemos? Yo no lo voy a tocar, eso sí que no lo voy a tocar, bro La bandana, mira, le he tocado porque la tengo aquí, de hecho, la bandana, bro Vale, ¿nos podemos acercar al menos? Inténtalo Guau Está el color amarillo todo esto ¿Pero qué hace esto aquí, bro? Fuera de la casa, encima Ari tiene que estar por aquí Hay que buscar por todos los alrededores a ver si hay una entrada Porque Ari tiene que estar aquí Me cago en la puta, tío Cogelo porque igual lo necesitamos para recuperar a Ari No, 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 tú, cógelo tú, cógelo tú Yo no lo voy a coger Guilla, ha sido de la tuya, cógelo Es que me da mucho mal rollo, estas cosas ya Pues así, así, con la manga, así, así con la manga Eso es Bro, 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 me estás dando muchas cosas, voy a tirar No, no, no No mires a los ojos Buah, qué mal rollo, me da ir andando por aquí, por el bosque así Máximo squad, acabo de llegar a casa y creo que le tengo que pedir perdón a Nacar Porque antes me he enfadado de la impotencia que llevaba Porque creo que nunca voy a volver a ver a Ari No nos vayamos a separar, somos ustedes, tío ¿Harte ya has salido corriendo? Arda, te lo juro, bro, que es tontísimo, eh, bro Yo también me quiero ir corriendo a casa Ojalá, ojalá ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? En mi nueva casa Ari, baja de ahí Baja de ahí ya Cállate, cállate, que está posible, está posible Que me da igual ¿Qué haces tú? Ari, Ari ¿Eres tú? ¿Por qué tiráis mi muñeca? Nos vamos a casa Venid, chicos ¿Venid dónde? ¿Qué es, chicos? ¿Qué quieres hacer ahí, Ari? Yo no quiero ir, yo no quiero ir Real, me quiero ir, me quiero ir ¿Cómo vamos a ir? No me voy a ir por ella, vamos a cogerlo Llamo a Alta, llamo a Alta, que venga a buscarla ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bro ¿Qué es esto? Bro, bro ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me haces mucho ruido ¡No me haces mucho ruido! ¡No me haces mucho ruido! ¡Nakar! ¿Qué quieres? ¿Por qué estás aquí? Están los chicos a nuevos que yo me he ido ¿Por qué no has ido? Porque te quería pedir perdón Ari, vaya, vaya, ¿qué sale? ¡Cogela, cojela, cojela! ¡Cogela, cojela, cojela, cojela! ¡Ari! ¡Que hay que me ayude! ¡Ari, ven! Vale, abrimme el paso ¡Abrrimme el paso! Bro, es que yo hago lo mejor para todos Y siempre es algo perjudicado No Sí, tío Vamos a salir de aquí ¿Has pasado bien o no, Guille? Sí, media hora he tardado el pasado Imagínate, imagínate yo con ella Vale, literal que yo lo que haría es tumbarla en algún sitio O ponerla a contestar Bro, que te calles la boca, bro Que nos vamos para casa, bro Y la tumbas en casa, bro ¿Qué nos vamos a ir para casa? Bro, así no puedo ir a casa Y si nos despertamos y uno de nosotros desaparece también con ella, ¿qué? Callaros ya, bro, callaros ya, de verdad, tío Venga, señor De verdad, que os calléis ya, bro Déjala así, como de pie, la aguantamos De verdad, que no entiendo a esta gente, eh Siempre intento ayudarte, tío Y siempre me pasan a mí cosas Tío, ¿qué te crees? Que yo y Becane te van a dar la solución, tío Lo único que van a hacer es, pues, decirte sí a todo Pero porque ellos no son conscientes de la situación Sí, pero, bro, tú entiendes que... Es que creo que nunca voy a volver a ver a... Que sí que la vamos a volver a ver, tío Tranquilo, confía Si vas así, no la volvamos a ver nunca más Pero lo que tienes que hacer es Intentar normalizar la situación Y estar tranquilo No, no, yo la aguanto de un lado Yo la aguanto de un lado y tú del otro Una, dos Y tres Cógela, cógela así, así ¿Ves? Así No, no, ya está, ya está Mira, así Royo, para que no se caiga Ari, Ari ¿Ari? ¿Si la llevamos al hospital o algo? No, primero tiene que ver harta Sí, pero es que harta se ha ido Si le llamamos o algo A ver, ahora le llamo yo, bro Pero es que te lo juro, bro Que... Ari Ari, mira tu muñeca, qué guay Mira qué guay tu muñeca Bro, lo estoy llamando Se nos está cayendo Se nos está cayendo Mira tu muñeca, Ari Venga, Ari, Ari, por favor Le hago un espasmo Claro, bro, vámonos Tío, aquí, ya Solamente te digo que Hemos entrado a una casa En medio de un bosque Y hemos encontrado la bandana de Ari En medio de un camino con piedras Por favor, Ari Ari, por favor Literal Ari, por favor Por favor, tío Beccario, tú deja de llorar ya, tío De verdad Que la vamos a recuperar Deja de llorar ya, Beccario Me estás poniendo nervioso, tío Tío, pero han ido de Beccario, ¿no? O sea, a lo mejor ellos la encuentran Ellos dos están locos Se meten donde daba falta A lo mejor la encuentran Y hay suerte Y vuelven con Ari No sé, tío Pero es que hay que hacer algo, tío Pero no No podemos irnos al bosque solos Sin saber Si aparece Hachisakusama O su prima, tío No podemos hacer eso Verdad Me voy a reflexionar Tío, pero Tío, pero Nunca volverá Pido que no sé Ningún golpe, ¿eh? Nada No puedo más, ¿eh? Va Vaya que minata ¿Dónde está harta, tío? ¿Tío qué sé? No está ni siquiera aquí A ver, levanta la cabeza No responde, ¿no? No he hecho nada ¿No? No he hecho nada, ¿no? ¿Qué malo? Si ya lo hemos intentado antes Ahí en las rejas Y no hacía nada Mi pregunta es ¿Dónde está harta? ¿Ya vamos a harta? ¿Qué hacemos? Ari Becario, que me escuches ¿Pero tú no ves que estoy con la niña? Sí, yo no sé Pero no responde ¿Qué hacemos? A ver, pues A ver si responde Que es lo más importante Da igual a harta Si se ha ido corriendo, bro ¿Qué quieres hacer con harta? Harta no va a hacer nada Dime, ¿qué hacemos? Dímelo Vos llamadlo Que seamos más gente Busca una solución Llámalo Va Yo estoy aquí con ella Ari No me da ni cobertura No hice nada No me da señal No hice nada Y no me da señal Que a lo mejor sigue en el bloque No te he dado cuenta Ves a buscarlo por la casa O sea, lo mejor nos estáis viendo en el bosque La Ari no se puede quedar sola Porque capaz de que se levante Poseída y se vaya otra vez Vale, y Nacar, ¿dónde está Nacar? Ari, tío, respondemos, por favor Ari, yo creo que si Yo creo que si los dos ¿Qué es eso? Ari, 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 Ari ¿Qué haces? No, estoy aquí ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ari Levanza No, hasta te quita, no, bro Que estás asustada Ari, ¿qué te hemos encontrado en el bosque? ¿Qué hacías allí? ¿Qué hacías en el bosque? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo que quichos? Ari, ¿vuelve a la realidad ya, eh? ¿No te acuerdas de él, por ejemplo? ¿De él no te acuerdas? Ari, es broma, ¿no? Ari, 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 soy Guille, becario, albierto Soy Becky G, becario, el de las gafas A ver, que ahora las llevo, pero soy becario Ponte, 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 Ari Va, no hay más broma Ari, por favor No, no mola Porque es que te hemos encontrado desmayada A ver, Guille, Guille Poseída no está ahora mismo ¿Cómo que poseída? Nada, 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 nada Quédate aquí Poseída no está 100% Lo estás viendo, ¿no? No se acuerda de nada Es que ha perdido la memoria No lo sé Cuando había estado poseída Volví a la realidad Oye, Guille, cuando estaba poseída En el bosque se ha dado un golpe Se ha dado un golpe Se ha quedado inconsciente Porque hayamos amélico ¿Pero quién sois, tío? Ven, iros Iros, ¿por qué están aquí? ¿Qué ha pasado? Oye, calma, calma Déjala, calma Déjala Estáis muy nerviosas Vamos a por Arta Que igual Arta ¿Quién es Arta? ¿No te acuerdas de nada? ¿Cómo te llamas tú? Chicos, esto Esto es una maldita locura Tenemos que hablar con Arta Ya ¿Cómo te llamas? Ari, 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 Ari ¡Ari, Ari! ¡Ari, Ari, Ari, Ari! ¡Ari, Ari, Ari, Ari! ¡Ari, Ari, Ari, Ari! ¡Ari, Ari, Ari, Ari! Te tengo que reacciones A ver si lo entiendes ¿Qué reacciones? Que Ari No la puedes coger así Como si nada Porque no es ella No se acuerda Mira Me está asustada de Max Te está volviendo en el bosque Le ha pasado lo mismo a Max Te quiere muchísimo a Max Y está asustada de Max Le tienes acto Yo voy a avisar a Nacar Bueno, pues vete Y quédate aquí con ella Para que no estés sola Pues quédate aquí Y quédate aquí Que tengo más tacto que tú Nacar Abre la puerta ¿Qué haces? ¿Por qué no me abres la puerta Si te estoy llamando? ¿Qué quieres, tío? Tenemos un problema Yo lo sé, que tenemos un problema ¿Pero quién sois, tío? ¿Por qué me habláis así? Tranquila, tranquila Yo no os conozco de nada Tranquila, estamos nerviosos ¿Cómo te llamas? No, yo no os conozco de nada Yo no sé cómo me llamo No sé qué hago aquí No se desculpe ¿Cómo llamo de alfarar aquí, tío? ¿Quién es Alta? ¿Quién es Alta? Vale, vale Yo te lo explico Yo te lo explico, tranquila Tranquila Vale, inspira y expira un momento No, no te conozco Es que Arta está súper mergada rayado, tío Y no sé, no sé ¿Pero Arta no está aquí en casa ahora? Sí, Alta está en casa Acabas de hablar conmigo, tío Vale, pues tenemos un problema más gordo aún Vale, no sabemos por qué motivo Estabas en el bosque y te has dado un golpe ¿Qué bosque? Estabas en un bosque Te has dado un golpe en la cabeza ¿Y qué muñeca? ¿Qué muñeca? ¡Qué muñeca! Lo bueno es que tenemos aviancita Esta aquí en la habitación de Alta ¿Cómo? Eso, ya lo sé, eso es muy bueno ¿Cómo que te hemos dado? Pero, hay otra cosa mal Es que no se acuerda de nada ¿Cómo que no se acuerda de nada? No ¿Pero sabe lo grave? ¿Pero se acuerda de que Arta es su padre? No, que no se acuerda de nada ¿Dónde estabas tú con la muñeca? Estabas en esta casa Estabas en la calle ¿Dónde estabas con la muñeca? Pues yo qué sé yo Eso no me acuerdo de mi muñeca Por favor Déjame salir de aquí, tío Me quiero ir Pues sí, eres libre de irte Lo único que... Que aquí está tu padre ¿Qué dices? Pues hay que hacer algo Hay que actuarte Hay que llevarla al médico Hay que hacer algo Y si se ha dado un golpe A una niña de 10 años Hay que llevarla ya al médico, tío Encima piensa que su cerebro No está desarrollado del todo, tío Tiene 10 años Hombre, eres una niña Tienes un padre Arta es tu padre ¿Qué arta? Yo no conozco a ningún arta Que no te conozco, maldito desconocido Déjame salir de aquí Hombre, lo que tenemos que hacer Es decirle a Arta que baje Pero tío, enséñame lo de Ari Vamos a verla primero Y luego ya valora la situación Y vemos si se lo decimos a Arta o no Vale, pues te enseño Si lo tengo todo grabado Por favor Oye, acompáñame al hospital Ari Acompáñame al hospital ¿Por qué me estoy entrando? Nacar, Nacar Nacar, no colaría a nadie ¿Quién eres? Yo soy Nacar Nacar, pero si vivo aquí contigo No vives conmigo No te conozco Soy Nacar Mira, vamos Para, cálmate Te voy a explicar unas cosas ¿Vale? Para ver si Vamos a intentar hacer memoria ¿Vale? Te voy a explicar quién eres y tal ¿Quién eres? Tú eres Ari Tú vives aquí en la casa Yo soy Ari Mira, para que veas que no soy ningún desconocido Estos somos tú y yo Haciendo el baile de Arta ¿Qué Arta? ¿Quién es Arta? Pero bueno, para que veas que no soy ningún desconocido Yo no soy esa Sí que eres esa, mira No Mira, eres tú Yo no soy así Eres tú, de verdad Confío en mí Vamos a intentar recordar Te llamas Ari Tienes 10 años Vamos a intentar ayudar, Guille Pero a ver, mira He estado leyendo y lo que tienes Seguramente se ha perdido de memoria Por algún golpe que te habrás dado en el bosque ¿Vale? El que está mal es tú Lo vamos a quedar aquí Principalmente me habéis secuestrado No te hemos secuestrado Si no cooperas De verdad Si no cooperas No vas a solucionar nada Entonces tienes que confiar ¿Qué voy a cooperar yo Con unos puñeteros desconocidos? Déjame salir de aquí No, estamos todos sentados Puedes salir por la cama Cuando quieras Tranquilo Y salir corriendo No nos vamos a acercar más Mira ¿Y por qué me querría ir corriendo? A ver, chicos Yo creo que no vamos a solucionar nada Porque están... ¿Pero qué? Vale, Ari Por favor No vas a solucionar nada Voy a traer a Arta Creo que es lo mejor Y creo que es la persona Que puede hacerse entrar Es lo que he pensado yo Pero no lo encuentro Voy a buscarlo Voy a buscarlo Yo lo voy a encontrar De verdad Voy a buscarlo Vale, gracias Arta Arta, cállate aquí Que estáis viendo Eh, eh Tengo una buena noticia Hemos encontrado a Ari ¿A mí sí ha encontrado a Ari? Hemos encontrado a Ari ¿Dónde está? Vale, tranquilo ¿Dónde está? Tranquilo ¿Dónde está? Hay un problema Hay un problema ¿Qué problema? Que no se acuerda a nosotros Se ha dado un golpe en la cabeza ¿What? ¿Cómo? ¿Cómo? No se acuerda, tío Le he estado con ella Como media hora hablándole Contándole cosas Y no confía en mí Me estás diciendo Que habéis traído a Ari Pero no se acuerda De quién soy Sí, no se acuerda De quién somos Bueno, no sé Si se acuerda de ti Pero yo qué sé Intenta entrar en razón Y no vayas muy brusco No vayas muy brusco Porque se puede asustar Tío, se puede asustar Sus mierdas ¡Ari! 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 ¿Cómo que no me conoces? Calma, calma ¿Cómo que no me conoces? ¡Dale distancia! ¡Dale distancia! ¡Dale distancia! Se altera mucho Se altera mucho Se altera mucho ¡Ari! ¡Ari! Tranquila ¡Ari! Tranquila Soy harta ¡Déjame ir! Dame las manos Es tu padre, Ari Dame las manos No, no lo conoces No te quiero, vete Ata, se acuerda de ti Ata, la mejor que la dejes Está en shock Y es peor que le digas cosas No va a recordar nada Está bloqueada ¿Pero qué dice? ¿No se acuerda de nada? No, no se acuerda de nada Que nos la hemos encontrado desmayada en una casa Quiero ver ¿Pero dónde vas? Bro, bro, bro ¿Qué vas a hacer? ¡Pero! ¿Qué vas a hacer? ¡Ata! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Eh! 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 ¡Pártalo! ¡Pártalo! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Te está lloviendo, tío! ¿Qué haces? ¡Deja de ser el niño, tío! ¡Que dejes de hacer el tonto, tío! ¡Que dejes de hacer el tonto, tío! ¡Que dejes de hacer el tonto, tío! ¡Vamos a casa, tío! ¡Que me dejes en paz! 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 ¡Que mañana le llamamos al médico! Que no se acuerda de nada Que no se acuerda de nada, joder Me he mirado por internet y pone que en cuestión de días Recuperar la memoria Mañana vamos al médico y ya está Tiro por ahí, por oscuro Intenta ayudar solo, tío Intenta ayudar Que liada, tío Pues bueno, Maximo Squad, vamos a dejar el blog por aquí Hay una liada en casa tremenda Esperemos que Ari recupere la memoria tarde o temprano Yo confío, espero que vosotros también confiéis No olvidéis dar un like, suscribiros y activar la campanita Que estamos muy cerca de cumplir todas las metas Y muchas gracias por la canción de tu cumpleaños La habéis reventado, o sea, está petándolo en todos los sitios Así que si no la habéis escuchado, ir a escucharla Porque es increíble, ¿vale? Y nada, hoy estoy solo, así que me toca a mí despedir Y como siempre decimos todos Vive al máximo Y ya está a punto de estrenarse la canción de tu cumpleaños Hay más de 31.000 personas Y todavía quedan 30 minutos ¡Qué locura, qué locura! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Es que el reto de la canción, ¿cuál es? ¿Cuánta gente en directo? Pues riego en la canción Ah, vale, 50.000 personas Porque en la otra había, creo que de pico máximo, 48.000 Así que vamos a intentar Mira, escuchamos una cosa Si llegamos a 50.000 espectadores simultáneos a la vez O sea, vamos, es una locura Me tiro a la piscina O sea, sí, sí Hace un frío del carajo ¿Sabes qué? Tiro, me tiro A lo mejor yo también Bueno, Max, vamos a reaccionar 10, 2, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Empenso! ¡Wow! 42.000 personas ¿Cómo es? ¿Ya llegó? ¿Ya llegó? Ya llegó tu día El más especial Con Arta y sus amigos Vamos a celebrar ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum! ¡De evento 47.000! ¡Aaaaaaah! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Bueno, por favor, por favor! ¡50.000, por favor! ¡Por favor! Ya llegó tu día Hoy toca celebrar ¡Por eso ríe, baila, salta, voz! Y al final de directo Llegamos a las 50.000 personas Por lo cual Así que Maximo Squad Muchísimas, pero muchísimas gracias Por llegar a esa pedazo de meta De más de 50.000 personas ¡Qué locura! Muchísimas gracias Ya que vosotros Hacéis locuras por nosotros Nosotros Hacemos locuras por vosotros ¡Aaaaaaah! ¡Madre mía! ¡Estás loquísima, bro! ¡Estás loquísima! ¡Mira, que estaba dando algo ¡Le estaba dando una plaga! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Estás locos! ¡Eh! ¡Ahí está el tubo diagnómico Maximo Squad Vosotros hacéis las cosas posibles Para nosotros Y nosotros Nos las jugamos por nosotros Por lo cual ¡Muchísimas preguntas! ¡Gracias! ¡Os queremos! Y como decimos Ríe, baila, salta ¡Wow! ¡Livertate con la harta! Ríe, baila, salta ¡Ya! ¡Let's go!